Tenemos semifinal, tenemos partido entre el Liverpool y el Barça. Esta va a ser mi primera reacción de un partido, la verdad es que llevo mucho tiempo queriendo hacer un vídeo de estos y qué mejor que la semifinal Liverpool-Barça. Sí, el Barça va ganando ahora mismo 3-0 en la eliminatoria, pero sinceramente yo no me fío un pelo del Liverpool, estamos en la Champions, es una semifinal, estamos además en Anfield, lo van a dar todo y estoy nervioso. Vale, hace mucho tiempo que no estaba nervioso por un partido de fútbol, así que quiero compartirlo con vosotros a ver qué tal me sale. Ahora mismo hay mucha mofa, muchas risas, que ya está el Barça en la final, lo que tú quieras, pero luego se vienen los jefes, se vienen las risas, como luego nos casquen tres y pa' casa, ¿sabes? O sea, vamos a ver, vamos a ver qué tal. Bueno chicos, primera cagada, de verdad, no estoy acostumbrado a hacer este tipo de vídeos de reacción ni nada, así que nada, deciros que me he perdido el primer gol, no está grabado básicamente, porque no se ha grabado el maldito audio, ¿vale? Pero bueno, ya me he puesto a verlo y espero que no se me joda esto y pueda subir esto, vaya, si no, me he hecho unas risas. El Barça ahora mismo ha tenido muy buenas ocasiones, vamos perdiendo, nos ha cascado un origi bastante fuerte y nada, vamos a seguir a ver qué tal. Vale, buena Vidal, joder, grande Arturito. Coño. ¡Qué grande Arturito Vidal, por favor! Increíble. Vamos. Nada, no me ha que lo tiras, compañero. ¡No! ¡Ay, por favor, Ter Stegen! La que se ha encontrado ahí, madre mía, la madre que parió a Virgil, tío. ¡Ay, por favor! Vamos a ver. ¿Había falta o algo? Mal, mal, por favor, si llega a entrar eso ahí, la hostia. Es que como meta un gol en Liverpool, es la mierda, eh, o sea... Es que como meta un gol en Liverpool, es la mierda, eh, o sea... ¿Vamos? Otra puta vez, tío, de verdad, o sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa hoy? No metimos un maldito gol. Otra vez, tío, otra vez. Es que mirad Suárez, por favor, la ha tirado muy flojita para Alisson. No, tío. Es que, es que lo sabía, tío. Es que lo puto sabía, es que lo sabía, tío. Es que me cago en la hostia. Es que lo, es que lo sabía, tío. Es que lo he dicho al principio de grabar este vídeo. Mucha risa, mucho lo que tú quieras, pero ahora coge el Liverpool y te hace esto, tío. Es que hay que joderse, es que hay que joderse, de verdad. Es que hay que joderse, es que no me lo puto creo, coño. No, Teres, Tegen, a ver, Teres, Tegen no ha podido hacer nada aquí, ya. Pues es que, a ver, repetido, ahí perdemos el balón, ¿no? Ahí está. Quizás sí, quizás sí podría haber hecho algo más. Joder, tío, es que se le escapa. Es que le ha dado aquí, tío. Pero esto qué es, por favor. Es que nos vamos, eh, nos vamos a la B, tío. Nos vamos muy a la maldita B, tío. Madre, ahora, ahora menos mal, menos mal, en el anterior partido, que Salah no nos marcó gol, eh. O sea, menos mal esa jugada que tuvo Salah, que la mandó al maldito palo, tío. Menos mal que no entró esa mierda. Uy, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, es gol, coño, me han asustado ahí con el VAR, joder. No me... Espérate que no lo ha jugado, no ha acabado, eh. Con su puñito, con esa sonrisa, contagiando, te va a dar tu bola. Aquí está Mígner, el balón que viene elevado para buscar... ¡Golazo! ¡Gol! Acojonante. Acojonante. Acojonante, tío. Acojonante. De verdad, acojonante, coño. Con todas las jugadas que hemos tenido. Es que mira que hemos tenido ocasiones, tío. Me cago en todo. A ver, si metemos un gol, pues en la B. Bien, ¿no? O sea, es que ya no sé ni qué decir, de verdad. Dos goles ahí en nada. Wijnaldum Leviosa no se ha marcado gol. Es que manda huevos también. Mira, es el... Nada. A placer. O sea, sin problema. Asistencia de Sakiri. Y nada, a saltar. Y gol. Es que... 3 a 3. Y, o sea, evidentemente, evidentemente, con todo lo que queda, aquí no va a haber penaltis, ni prórroga, ni nada. O sea, esto no acaba en penaltis, ni prórroga, ¿eh? Está clarísimo. Aquí tiene que haber un gol más, pero vamos, pero fijísimo. Ya sea del Barça o del Liverpool, aquí va a haber un gol más mínimo. Uno mínimo. Van a ser más, quizás, ¿no? Pero... Otro no. Por favor. Por favor. ¡Despeja, por favor! Madre mía, nos comen. Nos están puto comiendo ahora mismo, ¿eh? Menos mal que el aquí el día doy Bandai, Dios santo. Venga, coño. Va, va, va. Se puede, se puede. Hombre, no hay problema. Ahora le cascamos un gol y ale. Y pasamos a la final, coño. No, es que ahora está clarísimo. Ahora están súper crecidísimos, tío. Es que es normal. Madre mía, tío. Es que es acogolante. Puto gafe, tío. La primera reacción que hago y esto es que... Joder. Loco. Vamos. No, el control. Ay, el control se le ha ido, tío. Es que mira el salto. Mira el salto. De hecho, hay un hechizo, tío. Se ha levantado, salta más que Cristiano Ronaldo y venga golazo, tío. Es que me cago en la puta. 3 a 0, tío. Es que nos están ganando 3 a 0. Con las jugadas que hemos tenido. Es que no me lo puto creo todavía, tío. Es que es acogolante. A ver, es fútbol. Es que... Y la gente, tío, es súper confiada. En plan, Dios, sí, sí. Ya está todo hecho. Si hemos metido 3 a 0. Esto, vamos, no sé, no. Un puto paseo. Sí, sí. Madre mía. Cada vez que el Liverpool ataca, o sea, me pongo muy nervioso. De verdad, o sea, es que... Ah, lo bueno que si ellos nos meten un gol y nosotros metemos, pues mira, pasamos igual, ¿no? Pero no me hace mucha gracia. No, no. No, Rakitic, por favor. Por favor. Bueno, la hostia. Venga, Messi. Ay, por favor. Falta amarilla, hostia. Bueno, 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 no me lo... Es que es una polla, tío. Es que no me jodas. Es que me he quedado luquísimo. O sea... Acojonante. Acojonante. Lo que acaba de ocurrir. Acojonante lo que acaba de ocurrir, tío. Acojonante. Acojonante. Nos ha pillado todos desprevenidos, tío. El cabrón. Acojonante lo que ha hecho, la verdad. Bien jugado, tío. Ya está. Bien jugado, Arnon. Muy bien jugado, tío. Muy bien jugado. Las cosas como son, oye. Muy bien. Acojonante. 4-3. Flipante, tío. Es que mirad, tío. Todos despistados del Steggen. Es que... ¿Qué coño es esto, tío? Es que... ¿Qué coño, tío? ¿Qué ha hecho? Te les tengan ahí aplaudiendo. Y ya, pues se encuentra con eso. Piqué no llega ni de coña. Es que ha pillado a todo el mundo desprevenido. Mirad, nadie estaba mirando a Origi. Nadie estaba mirando. Esto, esto, esto... O sea, ¿quién se pensaba que iba a ocurrir esto, tío? 4-0, tío. 4-0 al Barça. En Anfield. Yo me esperaba, sinceramente. En plan, a ver, el Liverpool me acojona un poco. La verdad, aunque vayamos ganando 3-0. Ya sabemos lo que nos pasó el año pasado. Y... No me esperaba esto para nada. De verdad, digo. A lo mejor el Liverpool empieza bien. Pues como ha empezado. 1-0. Muy guay. De puta madre. Correcto. Pero ya está. No me esperaba un 4-0, tío. Es que ni de broma. Es que ni de broma, tío. Y encima, menos mal que no nos marcó Salah. Si no, esto ya es fiesta. Es que... Estoy flipando ahora mismo. Es que estoy flipando, tío. Es que es muy fuerte. Joder, si se ha caído el equipo con el 3-0. No, este córner va a pasar a la historia y todo, macho. Bueno, espera. Espera. Por favor. Por favor. Por favor, eh. No la caguemos más hoy. Por favor. De verdad. Ya está. Ya creo que... Venga, yo confío, tío. Yo confío. Un gol. Yo confío. Vamos, Messi. Vamos. Yo confío, de verdad. Yo confío. Venga, igual que contra el PSG, tío. Que es un maldito gol solo. Tenemos unos más de 10 minutillos. Qué buena. Venga, por favor. Buah, encima le dan la mano. Nada, pero nada, 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 nada. Otro córner. Que sí, que sí. Arnold, eh. Tira otra vez a hacer la misma. Ahora calma, por favor. Que no nos la líe. Bueno, sí, en verdad, para mí es mano bastante fuerte. Bueno, de hecho, la ha pitado, ¿no? Es que estoy de verdad, es que no me esperaba esto ni de coña, tío. Para un reaccionando que hago, es que no me lo puto creo, tío. Es que es acojonante esto. Qué puto gafen y roncero. Es que esta segunda parte, tío, está siendo horrorosa. Horrorosa. No estamos haciendo nada. Nada, o sea, nada. Lo que es nada ahora mismo. Estamos ahí en el campo, tío. Y ya está, joder. La que ha tenido Suárez, es que no... Bueno, y las de la primera parte, eso ha sido risa. Que no se han grabado, pero yo me he reído muchísimo. No lo habéis visto, pero yo me he escojonado muy fuerte. Madre mía, de verdad. Estamos regalando balones ahí, pero, joder. Fuerte, eh. Con ilusión. Mira. Vamos, vamos, vamos. Ay, que estaba Sergio Roberto, tío. Estaba Sergio Roberto ahí preparado. Joder, otra vez. Es que era muy buena, tío. Vamos. Jordi. Pero si no había nadie ahí. No había nadie. No había nadie, tío. Tenía a ser Jordi Alba ahí. No había nadie, tío. Vamos, es que... Es que con las faltas... No soporto, tío, con las faltas ahora. Bueno, es tú, Rich. Es tú, Rich, flashback. Va, va, va a meter ahora. Y van a añadir una mierda encima. Bueno. Bueno, cinco minutos. Por favor. En cinco minutos un gol y dos se pueden meter. Por favor. No. Joder, me ponen muy... Es que me están poniendo muy nervioso. Es que... Es que, tío, me están poniendo muy nervioso, tío. Me están poniendo muy nervioso. Son los reyes magos. Bueno, solísimo. Madre mía, Ter Stegen. Madre mía, la jugada que sacaban de mar. Es que, tío, que nos... ¿Qué le pasa al Barça, tío? Regalando balones todo el rato. Es acojonante. Qué segunda parte de mierda, en serio. Increíble. Vale, era fuera de juego. Madre mía de mi vida, tío. ¿Pero esto qué es? Es que no... De verdad, estoy... Estoy flipando, de verdad. Es que estoy flipando. No, es que ya es imposible. Ya es imposible. Quedan 40, 50 segundos. Ahora se van a poner a perder tiempo. Y si nos queda una, pues mira... Hasta lo celebro y todo. Es muy... No, encima es que no. Es que no. A perder tiempo muy ricamente. Ya está. Me da mucha rabia, pero a ver, se entiende. Estas cosas de perder tiempo me dan muchísima rabia. De verdad. Muchísima. Pero bueno. Es que... Normal. Normal, normal. Es que van a hacer. ¿Cómo la retiene? ¡Qué asco, tío! A tomar... No, no. A tomar por culo, tío. A tomar por culo. O sea... Fuera. Fuera, 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 fuera. Fuera. No quiero ver nada más. Y no me he metido... No, o sea... No me voy a meter ni a Twitter ahora mismo. Porque somos un puto meme, tío. Es que es acojonante. De verdad. Qué vergonzoso, tío. Otro año más. El año pasado, Manola. Ahora el origen este, tío. Pero es que me cago en la hostia. De verdad. Pero qué han hecho. Qué segunda parte de mierda han hecho. De verdad. Que alguien me lo diga. Qué segunda parte, tío. ¿Habéis visto al Barça jugar en la segunda parte? Yo no he visto a nadie, de verdad. Todos desaparecidos. Fallando pases. Regalando balones. Esto en Navidad. El Christmas ha llegado. Y nada. Pues otra vez el Liverpool en la final. Otra vez el Liverpool en la final. Mira. Ya está. 4 a 0. ¿Qué queréis que os diga? Pues mira. Se lo merece. Pues sí. Sinceramente. Se merece el Liverpool pasar. Pero mira. Muy fuerte. Y nada. De verdad. Y nada. De verdad. Voy a despedir aquí el vídeo. De verdad. Espero os haya gustado esta reacción. Y de verdad. Si sois aficionados del Barça. Del Madrid. Lo que queráis. Decidme en los comentarios. ¿Qué opináis sobre esto? Es que estoy flipando. De verdad. Es que es muy fuerte. De verdad. Es que no puedo. No puedo. Simplemente digo que ojalá el Ajax. ¿Vale? Ojalá el Ajax gane la Champions. Porque de verdad. Es el equipo para mí. Que más se lo merece. Y ojalá la gane. Y de verdad. Y destroce al Liverpool. Muy fuerte. Y nada chicos. Espero os haya gustado el vídeo. Yo me despido. Me voy. Adiós.